Música Esta es la historia del general portuguesaño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. Música ¡Ay! Señores, traigo un corrido de Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa. El último hombre a caballo, natural de portuguesa, tres cosas se complicaron, sangre del indio y del blanco, producidas en el llano, nació en el pueblo de Ospino como una explosión de rayos para vivir en el mismo, hasta la edad de seis años. Después en Barquisimeto, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito y cursar el tercer año, habiendo muerto su padre, apenas tenía doce años, de trastorno a la familia, no pudo seguir estudiando, hombre activo y malicioso, siempre andaba preparado, a pesar de su niñez, si era como iluminado, con su hermano y con su madre, vivían bajo el desamparo, claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado, vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado, pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo, el prefecto del pueblito, mujeriego enamorado, el embarazo y la muchacha, de aquel hogar enlustado, envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado, y le dijo a la muchacha, voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, desde acá hacerse reclamo, porque tu padre fue un hombre, de ser un campo alejado, se valen de la ocasión, porque mi hijo está mediano, cuando llegó de la calle, a tu hijo se encerraron, y le contó lo ocurrido, para que fuera pensando, y a la viuda pesarosa, me tenía bien preparado, un ritmo y cincuenta tiros, que había dejado alpinado, hay tantas, que son bastantes. Y la gente, ella, cuando le dio el pato. ¿Sabes que te digo, no? Ay, en una noche de luna, se venían pensos paseando, Quizás con las intencionales seguía haciéndolo malo Pero al cruzar de una esquina se oyó sonar un disparo Y cayó al cuerpo cindido del mujeriego del barrio Y a la madre le tenía un pusecito planchado La Virgen del Socorro le hizo un escapulario Para que clamara ella en su momento frutado Cuando estuviera en peligro cualquier parte peleando Cayó con rumbo a Valencia debiendo ser apretado ¡Ay santa de igual está libre! Pensando en el escapulario hizo un patadillo en Valencia Sin ser nunca sospechado Y con la serenidad es nunca yo demostrado Quizás buscando otro ambiente quiso venir regresando Se volvió a Tinaquillo y iba siendo mandado Por cierto el último quiso fue comprar unos cigarros Y hace poco el mocho Hernández una vez que estaba hablando Y el mismo Tinaquillo junto con otros aliados Lo regaló al pedofranco, no fue preciso comprarlo Otro hombre de enverregadura y bien revolucionario Esa noche el mocho Hernández dejó el pueblo conquistado Y Pedro Pérez también quedó muy adelantado Claro que era un jovencito pero ya estaba aprobado En los campos de batalla dejó su valor regado En la mata carmelera cuando a Cresco lo mataron Allí empeleó en Periquera al lado del mocho fallara Y oscite sus adenucias en el orto de San Fernando Teniendo como objetivo al derrocar al tirano Hasta caer prisionero por lo que él le había luchado Hombre de ideal escuro, llanero rebelde alzado Era un guerrero idealista que vio su sueño frustrado Terminó en el rigor del régimen carcelario Llevando pues a los niños muy lejos de los llanos Bay Santa murió en el castillo Libertador de Puerto Cabello Una tarde del mes de noviembre Un día 8 de noviembre como hoy del año 1924 ¡Ay, santa que son bastantes! El último hombre a caballo Corrido, dedicado a Pedro Pérez Delgado Por el cantante de música venezolana Cristóbal Jiménez Y un grupo de artistas que le acompañaron maravillosamente bien Dedicado a este gran acto Acá en el Teatro Teresa Carreño Vuelvan caras, queridos amigos Que preside el comandante Hugo Chávez Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y ahora damos el pase, queridos amigos Zulay Rosas, adelante Zulay Gracias Y nosotros desde acá, desde el Teatro Teresa Carreño Vamos a conversar con algunos de los lanceros y lanceras Luego de presenciar esta actividad musical Como parte del preámbulo De este acto oficial de graduación de lanceros y lanceras Vamos a conocer los testimonios Las experiencias de las personas Que en el día de hoy han culminado su curso de formación Mientras el Presidente de la República Se le ha invitado a llegar hasta el presidium principal Nos van a acompañar varios lanceros ¿Su nombre? Víctor Barcano Viene del Estado Nueva Esparta Sí, viene del Estado Nueva Esparta Mi nombre es Juan Griego Soy del Presidente de la Cooperativa El Tres Púsculo Nuestra especialidad es reparación y mantenimiento de astronauticos mayores y menores ¿Cuál es, hasta los momentos, ha sido la experiencia? ¿Cómo se siente usted de haber participado en este curso de la misión Vuelvo a Ancara? Bueno, mira, me siento bastante contento, complacido Cuando yo empecé a la misión Vuelvo a Ancara A la reparación de mantenimiento y de electrodomésticos Estaba en cero En cero Y hoy estoy en capacidad 100% De arreglar cualquier artefacto de electrodomésticos mayor y menor Gracias pues al instructor José Manuel Ollón Que bastante nos enseñó esta dita projeción Bien, conocimos entonces el testimonio de una de las personas que en el día de hoy Obtiene pues el título luego de haber culminado su programa de formación Y que inmediatamente va a incorporarse al mercado laboral ¿Otra de las lanceras, su nombre? Carmen Elena Romero ¿Cuál fue el curso de formación? Hortaliza, esa paróquera es Hortaliza ¿Cómo se siente de haber participado en la misión Vuelvo a Ancara? Perfectamente, bien y feliz Luego que se gradúe en el día de hoy Ya le explicaron, ya tiene su cooperativa conformada ¿Cómo va a ser para aplicar esos conocimientos que aprendió en este programa de formación de la misión Vuelvo a Ancara? Sí, muy bien Aprendimos bastante Gracias a Dios ¿Y la cooperativa? También ¿Ya la tienen lista? Ya la tenemos lista y todo Bien, es un poco entonces los testimonios Ya el presidente se encuentra en el podio Vamos a regresar nuevamente el pase a Francisco Estrella Gracias compañera Zulay Rosas Vamos a continuar el acto, queridos amigos Acá desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño Muy buenas noches, señor presidente Ministro Pedro Morejón Demás ministros presentes, invitados e invitadas especiales Lanceros y lanceros de la misión Vuelvo a Ancara 2006 Venezuela toda Venezuela toda Señor presidente Me siento un poco nerviosa, pero orgullosa De ser la que represente a los lanceros y lanceras de la misión Vuelvo a Ancara 2006 Frente a todo el país Mis palabras, espero que sencillas van llenas de cariño hacia aquellas personas que nos ofrecieron la oportunidad de capacitarnos Para una actividad productiva Que antes quizás muchos de nosotros ni siquiera habíamos pensado como parte de nuestro futuro Hoy puedo decir orgullosa y sin miedo a equivocarme que Johanna Margarita Ortiz Aquino No es la misma de antes Hoy sé lo que es trabajar en equipo Cooperar con mis compañeros Ser miembro de un grupo cuyo compromiso es con la comunidad Con nuestro país, con el resto de las naciones y no con los intereses individuales de algunos Somos una gran familia Porque los lanceros y lanceras del año 2004-2005 son al igual que nosotros Y de quienes se unieron recientemente a misión Vuelvo a Ancara Jóvenes Hermanos que se comprometieron a convertir a Venezuela en la patria bonita que todos anhelamos Con justicia, igualdad y equidad Como ellos que hoy se encuentran trabajando en diversas partes para garantizar la soberanía nacional Nosotros nos comprometemos a seguir sus pasos para ayudar no solo a nuestras familias Sino también a nuestras comunidades a salir adelante Somos Misión Vuelvo a Ancara 2006 Somos Venezuela Gracias señor presidente por permitirnos participar en este hermoso proceso Que usted lidera Porque antes nadie, absolutamente nadie nos había tomado en cuenta Muchas gracias Emocionada pero firme en sus palabras Ana Margarita Ortiz Ospino de la cooperativa Rutas Piedemonte Andino Tour Del Estado Barinas Representando a los integrantes de la misión Vuelvo a Ancara 2006 Y esto está completamente colmado este patio, estos balcones Que viva Tribilín ¿Saben qué es Tribilín? Nuestro señor presidente Hugo Rafael Chávez Fría Esa fue la coletilla final De Ana Margarita Quien recibe en este momento, queridos amigos Con la emoción también De las lanceras y de los lanceros Que han cubierto por completo El escenario de la sala Ríos Reina Ella está recibiendo entonces El Recuerdo, la gratitud Y el agradecimiento Del presidente de la República Comandante Hugo Chávez Y del ministro Para la economía popular Pedro Morejón Vuelvan caras 2006 Y no podía faltar el beso presidencial Para Ana Margarita Graduación A continuación, entrega de certificados de graduación Financiamiento y reconocimientos A tres lanceros de la misión Vuelvan Caras Recibe el ciudadano Javier José Hernández Velásquez Si es el momento de la entrega de certificados de graduación Como también financiamientos y reconocimientos Javier José Hernández Velásquez Representa la cooperativa El Renacer de Guayabal Esta cooperativa cuenta con 39 integrantes Y recibe un financiamiento por un monto De 384.088.816.45 bolívares Para destinarlos a la confección de bragas Con una inversión de 320.000 millones de bolívares Cerca de 22.000 lanceros De 1.103 cooperativas Reciben hoy pues el beneficio Del gobierno bolivariano El gobierno bolivariano financia Este importante acto Acto especial Coordinado por el Ministerio para la Economía Popular MINEP El primer magistrado de la nación Está entregando créditos por 21.000 O a 21.967 lanceros y lanceras Agrupados en 1.103 asociaciones cooperativas Con una inversión de 320.000 millones de bolívares Recibe la ciudadana Joana Margarita Ortiz Aquilino En representación de la cooperativa Rutas Piedemonte Andino Tours El gobierno bolivariano construye La cooperativa Ruta Piedemonte Andino Tours Cuenta con 24 integrantes Y recibe un financiamiento Por un monto de 300 millones de bolívares Para la creación de una posada Un restaurante Y la puesta en marcha De una caminata ecológica Esa patria grande Soñada por nuestros libertadores La asignación de los créditos Que llevó a cabo en el marco de la segunda certificación masiva De la misión vuelvan caras 2006 Cuyo acto central Está realizándose Precisamente en este instante En esta grandiosa sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de Caracas Satisfacer Que hereditizamente A tal cantidad de cooperativas Solo es posible Tras la puesta en marcha De un sistema de redistribución Recibe la ciudadana Yelixa Gisela Palacio Vegas En representación de la cooperativa Manuscrito Crepuscular Si la redistribución del presupuesto nacional Donde a mayor necesidad Será mayor a la atención Directamente proporcional El abrazo del jefe Del ejecutivo nacional Para esta gran lancera La cooperativa Manuscrito Crepuscular Cuenta con 12 integrantes Y reciben financiamiento Por un monto de 266.260.428 bolívares Para la puesta en marcha De rutas turísticas De visitas guiadas Entre los entes Ascritos Al ministerio De la economía popular Con CREI Del fondo de crédito industrial Coordinó el trabajo De 5.797 Lanceros y lanceros En 269 cooperativas El fondo de desarrollo El fondo de desarrollo endógeno Fonendógeno Que supervisó a 4.108 lanceros Constituidos en 185 cooperativas Se emocionan los demás lanceros Y las demás lanceras Por ese reconocimiento tan especial Seguidamente entrega de reconocimientos Recibe la ciudadana Hit Francis Del Valle Herrera Perdomo Gerente regional Del INSE Distrito Capital Otra feliz receptora De financiamiento Lanceras y lanceros Quienes han puesto Toda su voluntad Hit Francis Hit Francis Del Valle Herrera Perdomo Reside en el Distrito Capital Es ingeniera agrónomo Y se desempeña Como gerente regional Del Instituto Nacional De Cooperación Educativa INSE En la sede de San Martín También contribuyendo Con vuelvan caras Fondemi Recibe el ciudadano Javier Alejandro Ramos Rojas Gerente regional INSE Yarakuy Fondo de desarrollo Microfinanciero Fondemi Con un aporte 3.745 De 217 cooperativas El Banco de Desarrollo De la Mujer Con 2.745 Lanceros De 144 Cooperativas Banco del Pueblo Soberano Con 1.550 Lanceros De 91 Cooperativas Y el Fondo de Desarrollo Agropecuario Pesquero Forestal Y Afines Fondafa Con 351 Lanceros De 17 Cooperativas Esto después El grupo de Entes Recibe el ciudadano Gian Carlos Jiménez Coordinador Rector Del Ministerio De Economía Popular De la región Apure ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la revolución! ¡Vamos a la revolución, la revolución, la revolución, la revolución! ¡Vamos a la revolución! ¡Vamos a la revolución! ¡Vamos a la revolución! ¡Vamos a la revolución! Son los muchachos lanceras y lanceros emocionados. Giancarlos Jiménez reside en San Fernando de Apure. Cursa el décimo semestre de contaduría en la Universidad de Los Llanos, Ezequiel Zamora, y coordina los consejos técnicos regionales conformados por los entes adscritos al MINEP en la región Apure. Representantes de 240 comités tácticos regionales y 130 activistas sociales. La ciudadana Cruz Elena Ojeda, facilitadora de la panadería artesanal del Estado Miranda. Cooperativistas siguen recibiendo sus financiamientos y aportes. Cruz Elena Ojeda es diseñadora gráfica egresada del Instituto de Diseño Gráfico Perera. Es facilitadora en Petare, municipio Sucre, y ha graduado a 35 lanceros de la misión Vuelvan Caras. La nueva filosofía puesta en práctica por el despacho para la economía popular ha invitado a participantes a la elaboración de un proyecto de vida a partir de los conocimientos adquiridos, nutriendo así la economía popular de sus comunidades de origen, con mentalidad de emprendedores y como dueños de sus propios medios de producción. Esa es la política del gobierno nacional. Palabras del Presidente de la República, Comandante Hugo Chávez. Efectivamente, con la emoción de este maravilloso público, nuestro jefe de Estado se dirige al podio para hablar con su pueblo. Y con la felicitación a las lanceras y los lanceros por su graduación en el día de hoy. Allí está nuestro jefe de gobierno. ¡Viva! 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 Me voy con la tarde linda recordando a mi mulata y un soplo de brisa ingrata de la copla semeguinda. Buenas noches, camaradas, compañeros, compatriotas. Miren, yo estoy muy feliz en este acto de graduación de 21.000 y más lanceros y lanceras de Vuelva en Caras. Y coincide esta fecha de hoy con un aniversario más de la muerte con dignidad de un hombre cuya sangre llevo. Por las cosas de la vida, ¿verdad? Cuya sangre y no solo sangre, cuyo espíritu, cuyo impulso. Ese abuelo legendario, poco conocido, porque poco conocida es nuestra historia, formó parte de una legión de hombres y de mujeres, los últimos de a caballo. José León Tapia, ese buen barinés y buen amigo, escribió aquella novela, Maizanta, el último hombre a caballo. Y de ahí esa canción que nos ha cantado hoy con esas 100 arpas, creo que había allí, Cristóbal Jiménez, el coplero de oro de Venezuela. Agradezco mucho esa canción. Esa canción a mí me llegó al alma y ahí la tengo. Y esa historia que luego me fui a buscar, me fui en la búsqueda del abuelo. Porque yo recuerdo que cuando niño, oí en alguna ocasión a las abuelas hablar del asesino, del asesino aquel. Y entonces se me fijó una idea de un abuelo asesino. Y además maluco, que se fue y dejó la mujer con los niños chiquitos. Dejó a Claudina. Y a mi abuelo Rafael y a mi abuelo Pedro, mi tío abuelo Pedro, estaban chiquitos, claro. Después le conseguí explicación a todos. Ah, me fui dando cuenta. Porque me dediqué durante años a buscar la huella del abuelo. Y el abuelo se me metió en el alma. Y aquí lo cargo al abuelo. El abuelo guerrillero. Lo único que no conseguí fueron sus restos. Pasé días, noches, buscando huellas. En el mismo palacio de Miraflores, varias veces vine cuando era teniente, capitán, buscando archivos viejos. Buscando alguna huella. Porque el abuelo murió un día como hoy, en la noche, como a esta hora moriría. Tenía apenas 50 años. Pero de ellos, casi 40 en guerra y en guerrillas. Era casi un niño cuando se fue a la guerra. Nunca pude conseguir evidencia de sus restos. Fui a Puerto Cabello muchas veces. Al Castillo Libertador, buscando alguna huella. Nunca la conseguí. Después, dije, no importa. No importa. Que no consigamos sus restos. Le dije a mi tía abuela, Ana Lombano, su hija, que hoy tiene 92 años. Y desde aquí le mando un beso. Y échame la bendición, Ana, que tanto me ayudaste a conseguir la huella de tu padre. Y a rescatarlo. Y a rescatarlo. Y fue ella, Ana, la que después del 4 de febrero, ya yo en prisión, fue a visitarme un día y me dijo, te lo ganaste. Y me puso el escapulario con el que murió hace 82 años, Pedro Pérez Delgado, en el Castillo Libertador, en Puerto Cabello. Este mismo escapulario. Este escapulario. Con el escudo de la Virgen del Carmen, bordado, todo lo bordó la madre de Pedro Pérez Delgado. La madre de Pedro Pérez Delgado, allá en Ospino, en portuguesa. Este escapulario tiene más de 100 años. Y aquí lo cargo y lo cargaré toda mi vida. Amén. La Virgen del Carmen, la Virgen del Socorro. Y, bueno, claro, la vida de Pedro Pérez Delgado fue la vida de un soldado que tomó el camino de la revolución. El papá de Pedro Pérez Delgado se llamaba, y era coronel, Pedro Pérez Pérez, y era un indio huarequeño. Era un indio huarequeño. Era un indio huarequeño. De aquellos, de aquellos guerreros. De aquellos, y entonces por eso es que la historia toda está enlazada. Toda está enlazada. No hay nada separado en la historia, ningún eslabón perdido, no. El padre de Pedro Pérez Pérez, de Pedro Pérez Delgado, coronel Pedro Pérez Pérez, indio guerrillero del Huarico, fue de los oficiales de mi general Zamora. Fue de los guerrilleros de Zamora. Y todos sabemos que el papá de Zamora fue de los capitanes de mi general Bolívar. Por ahí viene el camino, por ahí viene la historia. Somos los mismos, pues. Ellos, nuestros abuelos. Y aquí nosotros, sus hijos, sus nietos, su sangre, su espíritu, su lucha, su bandera, y su batalla. Es la misma. Pedro Pérez Pérez, después de tanto guerrear con Zamora, como muchos otros soldados, que se alzaron contra Paez y la oligarquía caraqueña y valenciana, que se adueñó de Venezuela, después de de la traición a Bolívar, después de tanto guerrear, mataron a Zamora, entregaron la revolución, los líderes, firmaron un tratado aquí en coche, hicieron un acuerdo con la oligarquía y nada cambió. Pedro Pérez Pérez se fue decepcionado a Ospino, en portuguesa. Allá llegó, y allá se enamoró y se casó. Con Bárbara Delgado, blanca era ella, él era indio, ella blanca, cabello largo, amarillo y tuvieron dos hijos, Petra Pérez Delgado y Pedro Pérez Delgado. Petra era mayor que Pedro, dos años. Catire los dos, pelo amarillo, hermosa la muchacha, guapo el muchacho. ellos niños todavía muere Pedro Pérez Pérez. Cuenta la abuela Ana, la tía abuela, que le contaba su tía Petra, porque Petra Pérez murió anciana en Villa de Cura. hará unos quince años o veinte años, un poco más. Le contaba que su papá, Pedro Pérez Pérez, en Semana Santa, tenía por costumbre desenvainar la vieja espada de los tiempos de Zamora, la clavaba en el patio de la casa y se sentaba a beber miche y lloraba y bañaba la espada con miche y se le oía decir ¡Viva mi general Zamora! el llanto de Pedro Pérez Pérez era el mismo llanto de Bolívar en Santa Marta. Bolívar lloraba en Santa Marta. El mismo llanto de Sucre en Berruecos ¡Ay, balazo! y lágrimas de sangre. El mismo llanto de Manuel Asáenz muriendo en paita solitaria ¡Ay, Simón! ¡Ay, Simón! El mismo llanto de Simón Rodríguez el llanto de la patria traicionada mil veces. Eran niños huérfanos y entonces un oligarca de Ospino embarrigonó a Petra Pérez como dicen allá en Millano no es así Catrozotelo tú que eres bien llanero bueno salió embarazada la muchacha pues de un rico de allá y el ricachón que era coronel no quiso reconocer la barriga lo dice el corrido lo dice la leyenda y el muchacho vengó el honor con sangre mató al coronel de un tiro con el rifle que dejó su padre fue a reclamar niño aún tuvo que hacerse hombre antes de tiempo y se fue huyendo por los caminos de Valencia y llegó a Tinaquillo y ahí vivió vendía empanadas era catire alto buena voz era dicharachero alegre cantaba y allí vivió en Tinaquillo algo estudió cuando niño en Barquisimeto sacó el sexto grado sabía leer y escribir cosa que en ese tiempo era ya una ventaja y era muy astuto además 1897 llegó a Tinaquillo un alboroto había elecciones ese año y era candidato uno de los candidatos de la oposición nacionalista contra el gobierno oligárquico un general muy famoso en ese tiempo de mucho carisma y arrastre popular que condujo a la primera campaña electoral de la historia política de Venezuela de pueblo en pueblo andaba el general José Manuel Hernández a quien llamaban el Mocho Hernández era el querido el querido de las masas el querido por el pueblo hombre de abajo de aquí de Caracas San Juanero y de buen verbo y buen plante y el muchachito de 17 o 18 años que era Pedro Pérez quedó prendido del discurso del general José Manuel Hernández a los pocos meses hubo elecciones y le robaron las elecciones al Mocho Hernández y el Mocho Hernández el Mocho Hernández se fue al monte y se alzó en armas allá en en Queipa territorio del estado del estado Cogedes hoy por allá rumbo al Pau de Zarate ahí se alzó el Mocho Hernández y se le sumaron muchos hombres uno de ellos casi niño aún a caballo Pedro Pérez Delgado y a los pocos días estaban enfrentados al gobierno y enfrentaron en la mata carmelera al ejército que comandaba el mismísimo expresidente de la república y comandante del ejército el último de los grandes caudillos liberales compañero de Zamora en la guerra federal pero de aquellos hombres que olvidaron la revolución y se hicieron ricos y olvidaron al pueblo y traicionaron los postulados de Zamora me refiero ustedes saben al guariqueño Joaquín Crespo y allá en la mata carmelera en el primer combate ahí estaba casi niño aún el catí de Pedro Pérez y cayó muerto de un tiro el general Joaquín Crespo a los pocos a las pocas semanas sin embargo es capturado el mocho Hernández y se acabó la rebelión y Pedro Pérez se fue en una carreta escondido y allá llegó a Sabaneta de Varina allá llegó allá siguió estudiando fue su profesor un maestro revolucionario que le ayudó a sembrar esas ideas que ya él cargaba y por experiencia porque todos sabían ese catire viene de la guerra ese catire vio cuando cayó muerto Joaquín Crespo así que no era hombre todavía y ya tenía fama y leyenda y resuelto buen jinete coleador cantador y allá estaba el bachiller el bachiller Elías Cordero Uzcategui era maestro en Sabaneta lo ayudó conversaban pocos años después oyó que se prendió otra revolución y se vino también a caballo con otros de por allá y se unió ahora a quienes obtendrían la victoria era la revolución de los 60 así llamada venían al frente de esa revolución Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez y él a los 20 años detrás de ellos viva la revolución y ganaron y ganaron y luego ya él venía con el grado de capitán porque como ya he dicho era un hombre un muchacho de buena voz de mando muy rápido muy avispado sabía leer y escribir y le dieron título de capitán el grado de capitán y el gobierno de Cipriano Castro lo nombra coronel cuando no tenía sino 22 o 23 años y lo mandan a sabaneta de varina jefe civil y militar de todas aquellas tierras desde el Bocono hasta la Pura allá se enamoró hizo hogar en la marqueseña con Claudina con Claudina Infante y tuvieron dos hijos Pedro y Rafael Rafael el padre de mi madre ambos fallecidos que en paz descansen y allá estaba de coronel y jefe civil cuando es sorprendido como fue sorprendida Venezuela toda aquel diciembre de 1908 que pasó Castro enfermo se va a Europa y el vicepresidente Gómez traiciona a Castro traiciona a la revolución y traiciona al país y da un golpe de estado en Miraflores y le manda un telegrama a Castro que estaba allá enfermo en Europa compadre no vuelva el jefe ahora soy yo así de sencillo ahora quienes estaban detrás de Juan Vicente Gómez la oligarquía venezolana y el imperio norteamericano porque Cipriano Castro se había negado a entregar el petróleo y las riquezas del país Cipriano Castro aguantó el bloqueo de las costas venezolanas de las naves de guerra de Europa de Inglaterra de Alemania de Holanda bloquearon a Venezuela en 1902 y después una guerra interna se alzó la oligarquía y armó un ejército contra Castro y pasaron más de dos años en una guerra que al final derrotaron el ejército de la oligarquía pero luego se enfermó y ocurrió el golpe de estado traicionero y alevoso de Juan Vicente Gómez quien entregó al país al imperio norteamericano entregó el petróleo a Pedro Pérez Delgado no le gustó nada aquello y se quedó en sabaneta y al año siguiente se alzó contra Gómez él y muchos otros se alzaron contra Gómez y pedían que volviera Castro y pedían que volviera la revolución nacionalista y por eso es que las abuelas hablaban del maluco que se fue y dejó los niños chiquitos yo lo entendí después porque a mí me tocó también lo mío como muchos otros soldados nos ha tocado dejar los muchachos chiquitos y la mujer y coger camino en una noche oscura y después aprendí a amar al abuelo y a vibrar con su grito ¡Mai santa que son bastantes! y aquel hombre pasó luego todos aquellos años desde 1909 hasta 1922 guerrilleando por la sabana y dejó una leyenda en todos aquellos pueblos como dice la canción desde el Apure hasta el Meta y más allá El Orsa Achagua San Fernando Calabozo Guadualito Periquera Arauca Tunja Colombia y Venezuela sintieron el paso de su trote eran los últimos hombres a caballo porque al mismo tiempo que andaba alzado Pedro Pérez Delgado andaba alzado Emilio Arevalo Sedeño andaba alzado también Rafael de Nogales Mende verdad verdad que no conocemos esos hombres ni esos nombres porque no conocemos verdaderamente nuestra historia porque nos las han negado nos las han ocultado porque la historia alguien dijo la escriben los vencedores y la escriben a su manera eran los mismos años de Pancho Villa de Emiliano Zapata allá en México eran los mismos años de Augusto César Sandino en Nicaragua eran los mismos años eran los mismos años del caballero de la esperanza como Jorge Amado llamó en su gran novela a Luis Carlos Preste el brasileño que se alzó también siendo teniente del ejército del Brasil y después fundó el partido comunista del Brasil eran los años veinte después los años treinta fue la última carga de caballería contra el imperio norteamericano fue la última carga de caballería los últimos centauros pues pudiera llamarse una buena película los últimos centauros yo permítanmelo quiero dedicar aquel abuelo y aquellos abuelos los últimos de a caballo este acto de hoy vuelvan caras y esta revolución que hoy estamos haciendo y a mi abuelo el del escapulario el del grito el del cabalgar indómito cuentan que Pedro Pérez delgado le dieron vidrio molido en la comida porque era un hombre era un gran guerrero y como a esta hora cuenta alguien que estuvo preso con él y lo vio morir entró al baño y cuando salió venía ya muriéndose y agarró este mismo escapulario y lo lanzó a la pared y dijo ¡Mai Santa! pudo más Gómez y cayó muerto los menos de 50 años tenía pero casi toda su vida haciendo las guerras por la patria luego Andrés Eloy Blanco ese gran poeta que lo conoció en prisión estuvieron presos juntos Andrés Eloy salió y se fue al exilio May Santa se quedó preso y murió Andrés Eloy que conoció su leyenda y la recogió escribió un tremendo corrido de caballería que se llama así May Santa el May Santa era por el grito que él lanzaba de Madre Santa May Santa May Santa era el grito a la Virgen a la Madre a la Patria la Madre Patria la Madre Virgen la Madre Madre yo le pedí a los muchachos del ARPA y les voy a pedir porque se lo quiero dedicar a Huelvan Caras y a todos los que se han graduado y las que se han graduado el corrido de caballería escrito por el gran poeta Andrés Eloy Blanco que se llama May Santa maestro o maestros con un 6 por derecho a la Madre y a la Madre la Madre o maestro Pongan cuidado, ponganle cuidado a la letra, que la letra lo dice todo. Unos lo llaman maizanta y otros el americano, americano lo mientan porque es buen mozo el catire, entre vallo y alasano. Salió de la chiricoa con cuarenta de a caballo, rumbeando hacia meloreño va Pedro Pérez Delgado. En fila india, por la oscura sabana, meciendo el frío en chinchorros de canta, va la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta, cobija con pelo eguama, cuarenta y cinco y canana. Nube de tabaco y nube, relincho y susto de garza, madrugadita de leche, bajo la noche ordeñada. Llanero alzao, canto silencio y canto, el guerrillero va adelante cantando. Rumbo de asombro, los cuarenta caballos, cabalga al frente, Pedro Pérez Delgado. Unos lo llaman maizanta y otros el americano. No hay quien le pique adelante, no hay quien le aguante la carga. No hay guerrillero en los llanos que le eche la colcha al agua. Capire con dientes de oro y con espuelas de plata, bueno de cola y de soga, bueno de tierra y de agua. Escapulario cosido, con una virgen pintada, pelo eguama con borlita, flequillo en las alpargatas. Y al hombro, una manta azul con la vuelta colorada. Y ahora, y ahora les contaré por qué lo llaman maizanta. ¿Por qué lo llaman maizanta? Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado, en el momento de probar la pelea, y antes de que salga de la funda el machete, arma los aires con su grito de guerra. Y así en la carga va gritando el guerrillero, ¡Mai Santa, Virgen del Socorro de Valencia! ¡Madre Santa, dice la gente! Pero Maizanta dice, ¡Mai Santa! Y las maneras de los hombres, los hombres deben respetarlas. Ya Pedro Pérez Delgado, no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Los surcan madres con sed, los cruza una patria tostada, pero tiene el corazón como tapiz de sabana. Y junta madre con virgen, y junta virgen con patria. Y cuando va a la pelea, pone a las tres en el Anca. Pone a las tres en el Anca. El Socorro de Valencia, la llaman los que la llaman. Valencia, la del Socorro, Valencia de las naranjas. Cuando el plomo está cerrado, y es pareja la batalla. Y unos van que a que te mato, y otros que a que no me matas. Hay un momento de pronto, en que se arrugan las almas. Destilan leche de miedo, los pechos de la sabana. De los turbios horizontes, brotan muertes encilladas. Vienen cuarenta jinetes, con muertes desenvainadas. Como un rumor de joropo, viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Tiene la melena rubia, entre valla y alazana. Y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, ¡Maisanta! El grito del guerrillero, se lo sabe la sabana. No hay quien no lo haya escuchado, en la noche o la mañana. Corre, corre, corre el río, hasta que le suda el agua. Y grita, corran lagunas, que está cargando maizanta. Y la Virgen del Socorro, viene con él en el Anca. Con espinas de limón, y palabras de naranjas. Ya Pedro Pérez Delgado, no tiene madre ni patria. Ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria. Lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada. Pero siente al paraulato, metido entre las batatas. Y empina su viejo grito, en los estribos del alma. Y su grito es un machete, con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado, que aún muriendo, sigue gritando, ¡Maisanta! El grito, el grito del guerrillero, sobre la muerte resbala. Y salta del calabozo, y navega y desembarca. Y se encabrita en los riscos del cerro de Guacamaya. Toda la sed de esta tierra, se va en una fuga espantada. La laguna de Valencia, se esconde bajo su falda. Corre, corre, corre el río, hasta que le suda el agua. Y grita, corran lagunas, que está muriendo, ¡Maisanta! Y la Virgen del Socorro, se va con él en el anca. Con espinas de limón, y palabras de naranja. Pero hay vuelto, por esta tierra, a cantarle a nuestra patria. Y hoy está aquí con nosotros, en la misión vuelvan cara. Ya, felicitaciones a todos. ¡Adelante! ¡Viva vuelvan cara! El llanero mayor, nieto de Vaisanta. De Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. Comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Viva! Los pendones alusivos a Maizanta, Emilio Arbelo, Rafael de Nogales, Ubaldino Arriaga y Sandino, acompañaron en el presidio. Ese canto llanero, del último hombre a caballo. Y así, señores amigos, estamos llegando al final de nuestra transmisión oficial en vivo, desde el Teatro Teres de Carreño. Quien les habla, Francisco Antonio Estrella, les desea una excelente noche. Dije. Ese canto llanero, la marca se encuentras presenta en Ubaldino, ya que sea intensidad. Cara se encuentran en Calle-Fanter. Gracias. Gracias. Gracias.